Mami El momento de darme la vida en este mundo no hay rencor Puesto que no tuve el uso de razón para tenerlo Mami, en mi cielo estoy muy cerca de Dios y otros niños Que también al paraíso llegaron sin pecados por no haber nacido Si papá y mamá no se llevan muy bien, si no pueden hacer por llegar a salvar Doyle gracias a Dios y le pido perdón por los dos Aquí soy muy feliz, aquí puedo volar, soy un ángel de paz y el cielo es mi hogar Yo le los mandaré, que ilumine su alma y su ser Señor Mami Mami No me pides perdón y me restes antes de acostarte Que no ves que me haces más daño y no me gusta verte llorando Mami Mami En el cielo estoy muy cerca de Dios y otros niños Que también Al paraíso llegaron sin pecados por no haber nacido Si papá y mamá no se llevan muy bien, si no pueden hacer por llegar a salvar Doyle gracias a Dios y le pido perdón por los dos Aquí soy muy feliz, aquí puedo volar, soy un ángel de paz y el cielo es mi hogar Yo le los mandaré, que ilumine su alma y su ser Si papá y mamá no se llevan muy bien, si no pueden hacer por llegar a salvar Doyle gracias a Dios y le pido perdón por los dos Aquí soy muy feliz, aquí puedo volar, soy un ángel de paz y el cielo es mi hogar Yo le los mandaré, que ilumine su alma y su ser Donde estés Señor 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 Señor